Aunque no sea el más guapo de todos los inmortales Quisiera ser el sereno de tus cositas terrenales Como no tengo calesas, ni cuadras de pura sangre Yo te llevo a caballito, pa' enseñarte todas las calles No me hacen falta pistolas, ni castillo en el aire Te regalaré un imperio, en Cádiz por carnavales Tu lengua es un mar de espacio, que a mí me me hacen sus olas Que teniendo aquí tu boca, pa' que quiero yo un palacio Ni yo soy el rey, ni príncipe del vecindario Pero tú eres la reina de mis telediarios Mi voz es mi ley, mis fronteras son tus piernas Y toda, toda tu risa me la pongo por bandera Yo soy lo que veis, príncipe del abecedario Y toda, toda mi corte, es mi corte de salario Corónate, ponte flores en la melena Que hoy tenemos una audiencia Con un puchero de hierba de la buena Pondremos en la almohada Y en todo lugar urgente, desde cuentos y nadas Después de noches calientes Mañanitas de mermelada Soy monarca de tu horario El infante de tus piernas El esclavo de tus labios La callo de tus caderas Tu lengua es un mar de espacio, que a mí me hacen sus olas Que como se está en tu boca No se está en ningún palacio Ni yo soy el rey, mi príncipe del vecindario Pero tú eres la reina de mis telediarios Mi voz es mi ley, mi frontera son tus piernas Y toda, toda tu risa, me la pongo por bandera Yo soy lo que veis, mi príncipe del abecedario Y toda, toda mi corte, es mi corte de salario Corónate, ponte flores en la melena Hoy tenemos una audiencia Con un cuchero de yerba de la buena Y yo soy el rey, mi príncipe del vecindario Pero tú eres la reina de mis telediarios Yo soy lo que veis, mi príncipe del abecedario Pero tú eres la reina de mis telediarios